El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez enfatizó hoy que el verdadero interés de Estados Unidos en Venezuela no es ayudar a los venezolanos. Expresó Díaz-Canel, otra vez el disfraz de ayuda humanitaria para ocultar una intervención. La ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos, valorada en 20 millones de dólares, es irrisoria ante los daños que produce el cerco financiero, cuantificado en 30 mil millones de dólares.